El diputado federal Rafael Llerena Zambrano fue entrevistado durante la visita de la Comisión de Turismo a Puerto Vallarta. Habló acerca de diferentes temas, como el cambio de uso de suelo en la montaña, la denuncia penal que presentó contra Javier Bravo y juicio político, y también el posible apoyo que le dará a la gente de Boca de Tomates. A continuación le presentamos lo que comentó Llerena Zambrano. Informó Pedro Castillo. ¿De qué? ¿De la venta de vida? Bueno, yo no quiero dejar la calificativa, yo no digo lo que tenemos realmente y que hay que resolver. ¿Quién lo tiene que resolver? Pues la autoridad, no hay otra alternativa. Eso también hay que decirlo y no trato de defender ni de acusar a nadie. El actual ayuntamiento tiene cinco meses o cuatro meses, y eso que estamos hablando pues lo hereda, y no lo hereda tampoco de Javier Bravo nada más, lo estamos heredando de administraciones anteriores a esas. Entonces hay que poner orden porque en el sentido irresponsable de no gobernar debidamente en un proyecto de destinos turísticos como lo es Bahía y Puerto Vallarta, pues eso nos ha traído consecuencias. Y así podríamos analizar muchas cosas, y le pongo otro ejemplo rapidísimo. Los permisos de cambio de suelo en la montaña, eso es algo fatal para Puerto Vallarta, y hay que resolverlo. Diputado, ya que mencionó a Uex, a usted de Javier Bravo, ¿qué ha pasado con la denuncia penal que usted dijo? Está presentada, está presentada. ¿Ya se presenta? ¿Cuándo? Bueno, no sé, la fecha está, pero está presentada. ¿Y por qué le dijo? Bueno, las denuncias penales, hay denuncias penales, y hay solicitudes de juicios políticos, juicios políticos y denuncias penales por fraude. ¿Contra Javier Bravo? Contra Javier Bravo y contra Quirazul. ¿Y la tesorera también? Contra Quirazul. ¿En Paqueto? En Paqueto. Diputado, el problema de los palaperos de Boca de Tomates, ¿usted podrá hacer algo? Vamos a hacer por ellos, vamos a hacer por ellos. Miren, lo que ustedes han detectado es una gran verdad, no es solamente la playa de Boca de Tomates la que está solicitada por el ayuntamiento como una concesión al ayuntamiento, sino hay otras dos o tres playas que se hicieron y se está haciendo solamente, por lo que yo tengo información, con el ánimo precisamente de preservar para que no se vayan a meter ahí desarrollos que al rato nos causen problemas, como ya los hemos traído con anterioridad, pero hay que cuidar el aspecto social, los palaperos de Boca de Tomates son una gente que tiene muchos años ahí, pero también ustedes lo saben, hay que decirlo, es antihigiénico como se está operando ahí los negocios, ¿por qué no buscar regularizarlos, darles posesión real jurídicamente hablando y que se conviertan en negocios activos, pero también cuidados para nuestros turistas y para el ambiente local? Eso es lo que voy a comenzar yo a hacer. ¿Con empezar a platicar el tema con el presidente? Ya lo estoy haciendo, desde ayer lo estoy haciendo. ¿Y en el número del transporte público entre el municipio de Valle de Banderas, ¿ya se tiene algún avance para...? Sí, ya tuvimos una primera reunión, el día 22 tenemos la segunda reunión, en donde ya estamos viendo como prioridad el transporte público. Lleva como finalidad, primero, analizar exactamente cuántos transportes tenemos de carácter colectivo y cuántos en cuanto a taxis. Tenemos problemas muy serios, hay que entrar al proceso de una intermunicipalización de transporte urbano entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Estamos contemplando la posibilidad de una ruta desde Punta de Mitas, la Boca de Tocantar. No es un transporte turístico, es un transporte intermunicipal, de mayor calidad que actualmente tenemos en Puerto Vallarta. Para poder entrar a esto, yo le estoy pidiendo al señor gobernador que retire Cistecosombe de Vallarta, porque es un problema de imagen también y de servicio fuerte. Porque retirando Cistecosombe de Puerto Vallarta podemos negociar con las dos empresas de transporte privado de Puerto Vallarta para retirarnos del centro, dejar el centro semi-peatonal de Puerto Vallarta y hacer el esquema de cómo trabajar unidos entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, con algunos problemas muy serios. Por ejemplo, Vallarta o Jalisco no tiene transporte colectivo de taxi y Bahía de Banderas sí lo tiene. Lo que nosotros le llamamos el transporte rural, entonces habrá que ver cómo vamos a resolver esto. Tenemos un transporte suburbano que es el transporte medina, que es el tramo más caro que paga el usuario en la región. Habrá que ver cómo se va a regularizar. Hay muchas cosas que hacer, pero se está tomando como prioridad del tema de conservación en la solución de transporte.